... Trabajadores del hospital Rosario Pomarejo cerraron indefinidamente los portones del centro asistencial. Contraloría Municipal puso lupa a contratos COVID de la Alcaldía de Valledupar. De seis hallazgos, tres tienen incidencia penal y dos incidencia fiscal. ¿Dónde están los 26 muertos del fin de semana en Valledupar? Es la pregunta que no han respondido los secretarios de Salud de Valledupar y Cesar. Presidente del Festival Vallenato se pronunció sobre la versión virtual del evento folclórico. Alcalde Bello Castro reinició obras en la sección de urgencias del Hospital Eduardo Arredondo de San Martín. Fiscalía condenó a 60 años de prisión a cabecilla de la estructura urbana Clan del Golfo, responsable de múltiples asesinatos. Gobierno autoriza reapertura de cines y teatros. Chirihuana implementará catastro multipropósito. Marta Solano, nueva secretaria general de la Federación Colombiana de Bolívar. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. La Contraloría Municipal de Valledupar realizó auditorías a los contratos ejecutados por el Gobierno Municipal para atender la pandemia de coronavirus, encontrando presuntas irregularidades. Seis hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, de los cuales tres con incidencia penal y dos con incidencia fiscal, es el resultado de una auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Valledupar a los contratos COVID-19 ejecutados por el alcalde Mello Castro González. El informe completo ya fue notificado a Castro González por parte de la Contralora Municipal, Mari Flor Terán Puello. Según el informe conocido por RTA Noticias, de las auditorías realizadas a los contratos ejecutados por el Gobierno Municipal para atender la pandemia del coronavirus en Valledupar, se detectaron presuntas irregularidades administrativas que fueron relacionadas como hallazgos de carácter administrativo por parte de Terán Puello, tras la evaluación de toda la investigación realizada por su equipo auditor. De los seis hallazgos administrativos, dos tienen incidencia fiscal por un monto de 143 millones de pesos, mientras que tres hallazgos tienen incidencia penal y, por lo tanto, la Contralora Municipal deberá compulsar copia a la Fiscalía General de la Nación para que determine las responsabilidades penales del caso. Los seis hallazgos administrativos tienen incidencia disciplinaria y, por lo tanto, habrá compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación para que realice una indagación preliminar y de encontrar méritos una investigación disciplinaria. RTA Noticias conversó telefónicamente con el alcalde Mello Castro González y dijo que aún no ha sido notificado del tema y, por lo tanto, no podía pronunciarse. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata ha dado a conocer a través de un comunicado que, efectivamente, se está desarrollando todo el proceso para la realización de manera virtual del Festival Vallenato 2020. Eduardo Ratamoso tiene esta información. Buenas noches. Eduardo, buenas noches. Saludos a ustedes y a todos nuestros televidentes. Seguimos informando a través de RTA Noticias. El Festival de la Leyenda Vallenata se realizaría de manera virtual. Esto se filtró en el día de ayer. Esta noticia hoy habló el presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y manifestó que será el alcalde de Valledupar quien decida si sí o no hay festival. A través de un comunicado, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata se pronunció sobre el hecho de la realización de la edición número 53 del Festival Vallenato, que por motivos del inicio de la pandemia y posterior aislamiento, no pudo llevarse a cabo este año en la fecha prevista. Efectivamente, el ministerio, después de escucharnos socializar una cantidad de cosas que a ellos les preocupaba, comenzando por la bioseguridad y cómo se iría a desarrollar el Festival de la Leyenda Vallenata, pues nosotros recibimos el apoyo del ministerio. Las directivas, tras obtener el respaldo del Ministerio de Cultura en días pasados, le socializó al alcalde de Valledupar, Mello Castro, y su equipo de gobierno la propuesta del plan de contingencia y los procedimientos sanitarios que se implementarían para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y llevarlo a cabo de manera virtual. Que interactuaran con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Hacienda, todas las secretarías de la Administración Municipal para tener la tranquilidad y la seguridad de realizar este evento. La fecha, estipulada para el desarrollo de las competencias entre acordeoneros, verseadores y compositores, se realizará del 29 de septiembre al 3 de octubre y se desarrollaría guardando los más rigurosos protocolos de bioseguridad. No obstante, será el alcalde Mello Castro quien dé la última palabra. Hablamos con el señor alcalde que es quien tiene que darnos la autorización para poder materializar este Festival de la Leyenda Vallenata y nos pidió que le hiciéramos un plan de protocolos. Una vez se conozca la respuesta del alcalde Mello Castro, se darán a conocer mayores detalles sobre la realización del Magno Certamen de Acordeones, que será de manera virtual. Ayer les contamos que 26 personas fallecieron por coronavirus durante el fin de semana aquí en Valle de Upar. Sin embargo, todavía no se pronuncian ni la Secretaría de Salud Municipal ni el Secretario de Salud Departamental sobre esta catástrofe sanitaria en nuestro departamento. Andrea Rodríguez tiene a esta hora esta información. Buenas noches, Andrea. Ubaldo, muy buenas noches. Aquí en RTA Noticias nos preguntamos, ¿por qué Valle de Upar reporta 26 muertos en un fin de semana y las autoridades de salud no se pronuncian? ¿De dónde son esos 26 muertos? El viernes 14 de agosto, el reporte oficial de la Secretaría Municipal de Salud registraba que Valle de Upar tenía 52 muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia a comienzo de marzo en Colombia. El martes 18 de agosto, el reporte oficial de la Secretaría de Salud Municipal registraba que Valle de Upar tenía 78 muertos por coronavirus. Aunque parezca mentiras, las dos cifras dan una diferencia de 26 personas muertas. ¿26 muertes por coronavirus en tan solo sábado, domingo y lunes? Es una cifra alta en comparación con la media que traía la ciudad. La pregunta fue para la Secretaría de Salud Municipal, Lina de Armas, y dijo que efectivamente sí hubo esas muertes durante el periodo mencionado. Al intentar seguir la entrevista, su teléfono celular se apagó y no volvió a contestar. Por lo tanto, no hubo explicación del por qué se dispararon las muertes en la ciudad en solo tres días, lo que debería llamar la atención de las autoridades de salud, de los mismos ciudadanos y del departamento en general, debido a que es una verdadera catástrofe en materia de salud pública. ¿Los muertos eran todos de Valle de Upar o vinieron de otras ciudades de la región? Es otra pregunta que quedó sin respuesta. Otro tema que llama la atención es la cantidad de hospitalizados por COVID-19 en Valle de Upar. Según el reporte oficial de la Secretaría de Salud Municipal, al 18 de agosto, en Valle de Upar 249 personas se encuentran hospitalizadas y 14 en UCI, mientras que el César reporta al 18 de agosto 42 personas hospitalizadas y 51 pacientes en UCI. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué no cuadran las cuentas? El global de la cifra de coronavirus del César incluye los datos de Valle de Upar. Por ahora, no hay respuesta oficial al respecto por parte de los dos secretarios. La Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana contra posibles presencias de grupos guerrilleros en zonas rurales de los municipios de Curumaní y Chimichagua. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana referenciando la presencia de un grupo guerrillero en zonas rurales de Chimichagua y Curumaní, que ponen en riesgo la vida de los campesinos de toda la zona colindante entre César y Norte de Santander, en jurisdicción de la Serranía del Perijá y el Catatumbo. En una misiva enviada a la Ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, el Defensor del Pueblo, Carlos Alonso Legret, le relaciona las localidades de los dos municipios que están en alerta inminente de riesgo. Según el Defensor, las veredas que están en perentorio riesgo son Santa Lucía, Luna 1, Luna 2, El Tigre, El Hordo, Dos Brazos, Nueva Unión, Casa de Tabla, Bobilandia, Babilandia, Los Corazones y Pitalito, del Corregimiento de Piedras Blancas en Chimichagua. Y las veredas Calichosa, Quebrada Seca y Primero de Mayo, en jurisdicción de Curumaní. Según la alerta temprana, desde el 6 de agosto pasado se ha visto el tránsito y cruce por distintos lugares de la región de pequeños grupos de hasta seis hombres que visten uniformes tipo militar de color negro, cubren sus cabezas con boinas, exhiben armamento de largo alcance y llevan brazaletes alusivos al EPL, grupo al que el Gobierno Nacional denomina Los Pelusos. Carlos Alfonso Negrete asegura que los reportes de los pobladores dan cuenta de que el EPL quiere regresar a retomar el territorio que en 2018 le quitó el Ejército de Liberación Nacional. Pidió a la ministra del Interior, al gobernador del Cesar y a los alcaldes de Chimichagua y Curumaní tomar medidas para garantizar la seguridad y la vida de los campesinos. Los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López decidieron cerrar las puertas y los portones del Centro Asistencial como protesta ante la falta de pago de sus salarios. Un día después que el gobernador del Cesar encargado, Wilson Solano Gracia, realiza una reunión con la directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López, la Procuraduría Regional del Cesar y el Ministerio de Salud, los trabajadores del Centro Asistencial decidieron sellar las puertas de entrada en el marco de la protesta que realizan para exigir el pago de sus salarios. Los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López afirman que hasta tanto no haya el pago de sus salarios, no reabrirán las puertas del Centro Asistencial. Aseguran que un médico estará en la puerta para valorar a los pacientes que lleguen y si corresponde a una urgencia vital, se le permitirá el ingreso. Por su parte, el gobernador del Cesar encargado, Wilson Solano, le dijo a Carlos Cadena Oveleño, director del programa Radial La Verdad y Punto, que su gobierno tiene toda la intención de girar los 3.000 millones de pesos que se acordaron con las directivas del Centro Asistencial. Pero hasta tanto, no desembarguen las cuentas, no podrá girar dichos recursos. También están pendientes el giro por parte del Ministerio de Hacienda de los 15.000 millones de pesos para atender la emergencia financiera del hospital. Por ahora, la crisis del hospital continúa. La atención médica no se presta si no corresponde a una urgencia vital y los trabajadores siguen sin recibir el pago de su salario. El gobierno colombiano ha dado a conocer los protocolos que se aplicarán en los cines de nuestro país para que regresen las películas a los teatros. A través de la resolución 1408 del 14 de agosto, el Ministerio de Salud autorizó que se reactive la exhibición cinematográfica y la presentación de obras de artes escénicas en salas de cine y teatros. El documento, que se dio a conocer en las últimas horas, adopta la decisión con base en un extenso protocolo de bioseguridad para prevenir la transmisión de la COVID-19, que fue presentado en un anexo técnico. En otras disposiciones, dicho anexo estipula que las salas de cine y los teatros deberán dejar dos sillas vacías entre cada espectador y entre cada fila ocupada debe quedar una libre. En ningún caso, la disposición podrá ser tal que supere el 50% del aforo máximo de la sala. Para la venta de boletería, el acceso a los baños y la circulación de asistentes se debe establecer un flujo en el que se mantenga el distanciamiento físico exigido de dos metros mínimo entre personas. Igualmente, deberán señalizar los ingresos y salidas para dichos desplazamientos y ubicaciones. La norma también establece que no se podrán consumir alimentos dentro de la sala o el teatro y que las puertas y ventanas deben permanecer abiertas para permitir la ventilación natural. La resolución encargada a las secretarías de salud municipales o distritales de verificar el cumplimiento de dicho protocolo. Hacemos una pausa para comerciales y enseguida les vamos a contar otras noticias en esta emisión de RTA. domicilios desde dos mil pesitos, el precio justo de acuerdo a las distancias, porque a través de nuestro sistema satelital determinamos el kilometraje exacto de tu servicio. Domi Aliados Fucsia, pagas lo justo por tu domicilio. Estimado comerciante, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita formalmente a mantener vigente tu matrícula mercantil. Los artículos 19, 31 y 33 del Código de Comercio han señalado la obligación de toda persona natural o jurídica que realice actividades mercantiles a matricularse y a mantener vigente su matrícula renovándola anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. Para esta oportunidad, el Gobierno Nacional expidió el decreto 434 del 2020 de caras a la pandemia y amplió el término de renovación hasta el 3 de julio del presente año. Ese término se encuentra ya vencido. La sanción por no cumplir con esta obligación legal puede llegar a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanción que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. La Cámara de Comercio de Valledupar se apresta a remitir los listados de los morosos a este organismo de control y vigilancia. Apresúrate y renueva ya tu matrícula mercantil. En Endupar vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua, pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos. Quédate en casa. Electricaribe somos todos. Vamos a tener presencia institucional todo este mes con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y Secretaría de Tránsito. Necesitamos que los comerciantes se comprometan porque no vamos a exponer a la ciudadanía a que se contagie aquí en el mercado público. Es por eso que hacemos un llamado a la concientización y al compromiso ciudadano que tenemos que tener todo. Que si las cifras no mejoran, nos tocará tomar medidas más drásticas en el mercado público de Bahía de Upan. Y a la super quincena de Super Heroes. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Super Heroes tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Super Heroes? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado. Proñita, esos frenos van a quedar los frenos. ¿Cómo será su herida? No saben muy existentes. ¿Eso no frena? ¡Qué hemos pillado! ¡Ay! ¡Esperado! ¡Que hemos matado! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y Servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y Servicios del Valle. Los expertos. El alcalde Melo Castro reinició las obras de construcción del sección de urgencias del Hospital Eduardo Arredondo Daza en su sede del Barrio San Martín. Luego de la parálisis en la que quedó la obra para el área de urgencias del Hospital Eduardo Arredondo Daza, Sede San Martín, la Alcaldía de Valledupar dio a conocer que reactivó la remodelación y ampliación de este centro asistencial con el propósito de ofrecerle un servicio de calidad a toda la comunidad. Queremos tener una urgencia del Hospital Eduardo Arredondo apta para todo Valledupar. Y esta es una de las obras que vamos a tener la bandera acá en la Comuna 3. La zona contará con dos accesos que incluyen urgencia y emergencia, así como la sala de espera, sala de reanimación, sala de procedimientos, sala de curaciones, radiología, consultorios, ultrasonidos, depósito de cadáveres y otras áreas. Por eso queremos tener un Eduardo Arredondo apto para todos los vallenatos, que sea hoy un hospital integral donde la mayoría de la ciudadanía, y más que todo de la Comuna 3, pueda beneficiarse de esta gran obra. Es por esto que la Secretaría de Obras Públicas ha hecho un seguimiento riguroso a dicha intervención para retomar de manera responsable y con cada detalle subsanado para ofrecerle a la comunidad una sala de urgencias que preste sus servicios desde una infraestructura que garantice el buen funcionamiento de sus actividades. Ahora lo que viene es mano de obra a trabajar día y noche por nuestra comunidad, y es por eso que esto tiene que ser una realidad. Las obras del Eduardo Arredondo van a caminar de la manera más rápida. Cabe señalar que la suspensión de la intervención de la sala de urgencia del Hospital Eduardo Arredondo Daza fue debido al traslado del tablero electrónico de circuitos, el cual no estaba contemplado en el presupuesto de ejecución de la obra, por lo que el avance en la construcción está en un 25%, según manifestó la Secretaría de Obras de Valledupar, María Raiza Fuentes. El alcalde, Mello Castro, hizo presencia en la sede San Martín del Hospital Eduardo Arredondo Daza para verificar que se cumplan con todas las medidas y requisitos que garanticen la viabilidad en el reinicio de la obra de ampliación y remodelación de la sala de urgencias. Acusado de pertenecer al Clan del Golfo y de cometer asesinatos en el departamento del Cesar, un hombre recibió la pena máxima por parte de la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación venció en juicio a Germán Antonio Castilla Pinto, alias Alfonso, cabecilla de una estructura urbana del Clan del Golfo, y obtuvo la máxima condena en su contra por la planeación y ejecución de múltiples homicidios, entre otras acciones criminales ocurridas en el Cesar. La Fiscalía General de la Nación obtuvo la máxima condena contra un cabecilla del Clan del Golfo, 60 años de prisión. El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar sentenció a alias Alfonso a 60 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo y simultáneo con homicidio agravado. Al tiempo, ordenó su captura de manera inmediata. Entre los hechos que se le atribuyen está el crimen del corregidor de las raíces, Álvaro José Ustaris Quintero, quien fue asesinado en la finca Villa Angélica, en zona rural de Valledupar, el 9 de junio de 2011. Así como los homicidios de integrantes del Clan del Golfo, que estaban a su cargo y de algunos habitantes señalados de colaborar o brindar información a las autoridades. Una fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales demostró que este cabecilla participó en la planeación y ejecución de seis asesinatos ocurridos entre abril y julio de 2011. La condena en su contra de 60 años de prisión es la segunda más alta que se le impone a un integrante del Clan del Golfo. El fallo es de primera instancia y contra él mismo proceden los recursos de ley. Las autoridades recuperaron un ganado en el departamento del Cesar. Los detalles en la siguiente información. En varios predios del corregimiento de Casacara, la policía Cesar logró recuperar 44 semovientes que habían sido hurtados en una finca en el municipio de Cobasi. Da inicio a un operativo por parte del departamento de policía Cesar que nos permiten verificaciones, testimonios y evidencias que dan el fruto hoy de una investigación. El hurto de varias cabezas de ganado ocurrió el pasado 30 de julio de 2020. Con la cual se logran las últimas horas en zona rural del corregimiento de Casacara la recuperación de 44 reces avaladas en la suma de 150 millones de pesos. En total se recuperaron 44 bovinos, 32 reces y 12 crías con características jersey blanca, girolanda negra, parda dominó y roja cachona, avaluadas en 150 millones de pesos, los cuales correspondían a los hurtos de la finca Mundo Nuevo. La Iglesia del Corregimiento de Valencia de Jesús será intervenida con recursos de la Alcaldía de Valledupar, según informó el Director Municipal de Cultura. Ante la preocupación de los habitantes del Corregimiento de Valencia de Jesús por el deterioro que registra la infraestructura de su templo, representantes de la Oficina de Cultura y la Secretaría de Obras Públicas de Valledupar visitaron a la población este fin de semana. Esta es nuestra tercera visita al corregimiento, nos hemos puesto al frente del tema porque es importante para nosotros proteger este patrimonio. En compañía de varios arquitectos expertos en este tipo de edificaciones, hicieron un análisis de las posibles reparaciones que se le deben hacer a la Capilla Colonial de Valencia de Jesús, por lo que desde la Secretaría de Obras enviaron la documentación al Ministerio de Cultura para que emita su concepto técnico con respecto a la intervención que se debe hacer a esta infraestructura. La Iglesia está presentando un deterioro por falta de mantenimiento, por las lluvias que se han presentado en este corregimiento y debemos de ponernos muy juiciosos a estudiarlos y junto con el Ministerio de Cultura obtener un concepto técnico para darle unos primeros auxilios y posterior darle la solución total a la Iglesia. Por su parte, el jefe de la Oficina de Cultura, Carlos Liñán Pitre, manifestó que la Administración Municipal está comprometida y haciendo frente a este tema con el fin de recuperar este templo que es considerado patrimonio cultural. Inter de Milán versus Sevilla de España estarán jugando la gran final de la Europa Líder el próximo viernes y el domingo, una final para alquilar balcón. El PSG con Neymar y Mbappé a la cabeza se enfrentarán al Bayern Múnich de Lewandowski. Vamos a una pausa de comerciales y ya retornamos con más información. Estimado comerciante, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita formalmente a mantener vigente tu matrícula mercantil. Los artículos 19, 31 y 33 del Código de Comercio ha señalado la obligación de toda persona natural o jurídica que realice actividades mercantiles a matricularse y a mantener vigente su matrícula renovándola anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. Para esta oportunidad, el Gobierno Nacional expidió el decreto 434 del 2020 de caras a la pandemia y amplió el término de renovación hasta el 3 de julio del presente año. Ese término se encuentra ya vencido. La sanción por no cumplir con esta obligación legal puede llegar a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanción que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. La Cámara de Comercio Bellupar se apresta a remitir los listados de los morosos a este organismo de control y vigilancia. Apresúrate y renueva ya tu matrícula mercantil. Cambiamos por ti para cumplir tus sueños. Estudia desde casa y prepárate para el futuro. Instecom. Matrículas abiertas. Informes en 320-598-3578. Instecom. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Intenta con Supergiros. Pagar en la tienda. Pagar servicios. Que realicen sus envíos y transferencias con Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto. Olímpica Estéreo. La emisora más escuchada de Colombia. En Becerril estamos en el canal 4. RTA Noticias es la respuesta. Instecom es el Instituto de Formación para la Educación y el Trabajo de Confasesar. Y por estos días, sus directivos han decidido desarrollar sus clases de manera presencial y virtual. Bueno, estamos bajo la modalidad de alternancia. Acabamos de empezar semestre. Es trabajo en casa y los programas que adquieran o requieran de laboratorios prácticos, pues los estudiantes estarían asistiendo, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Tenemos un control de acceso. Tenemos una persona encargada de tomar la temperatura, los datos y que lleven consigo los elementos de bioseguridad. Estamos en matrícula. Bueno, contamos con sede en Valledupar, Aguachica, Codacia, El Copey y próximamente tendremos presencia en Bosconia. Tenemos una plataforma propia, Confasesar Educa, donde a través de ella tenemos nuestros encuentros virtuales en vivo. En cualquier parte del departamento, solo es que la persona se matricule y estaremos atendiéndolo. Desde cualquier lugar, siempre y cuando cuente con herramientas tecnológicas. Tenemos en todas las áreas, tenemos en área de cocina, manufactura, tenemos en administrativo y comercial, tenemos sistemas, música y dentro de esas áreas hay una variedad de programas. Contamos con un respaldo que es la caja de compensación familiar del Cesar y con un equipo docente y administrativo muy calificado. Marta Solano hace parte de la Federación Colombiana de Voleibol. Ella, quien desde hace cinco años hacía parte como presidenta de la Liga de Voleibol del Cesar, por sus buenos logros, ha escalado este peldaño. Marta Solano Vaquero fue llamada para conformar la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Voleibol como secretaria general, debido a su destacado trabajo por el Voleibol del Cesar en los últimos años. Bueno, estamos muy contentos con este nombramiento que nos hace la Federación Colombiana de Voleibol, que es un reconocimiento a todo el trabajo que venimos haciendo desde la Liga de Voleibol del Cesar. Marta se desempeñó como presidenta de la Liga de Voleibol del Cesar durante un periodo de cinco años y en su gestión se destaca la realización del Suramericano de Voleibol Femenino Sub-18 llevado a cabo en Valledupar. Entonces esperamos desde allá poder seguir gestionando y trazando cosas para nuestro departamento en pro del desarrollo del mismo y bueno, recordar que ya no solamente representamos al Cesar, sino representamos a una región y pues seguiremos trabajando por todo un país. El nuevo comité ejecutivo de la Liga estará presidido por Fernando López, voleibolista vallenato, jugador de la primera selección Cesar Mayores del 2016, quien además ha sido por nueve años miembro de la Comisión de Juzgamiento de la Liga de Voleibol del Cesar y es presidente del club Águilas. Lo acompañará en su nueva etapa John Mendoza como tesorero, jugador de la selección Cesar 2018 y 2019 y Laura Velázquez como secretaria juez nacional de voleibol. Para nosotros ha sido un placer estar en esta emisión de RTA Noticias. Vamos a regresar mañana, como siempre, a las 6 y 30 de la tarde. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches.